Gracias por continuar con nosotros, estamos de regreso con música para continuar con esta sabrosura, ¿sí o no? Así es, Miguel, Celita, vamos a seguir bailando y disfrutando con estos chicos de Chocino, esta que vienen con todo, es viernes, el cuerpo lo sabe, siente hermosa ahí en cajita, prepárense para seguir bailando con estos muchachos, porque vamos a seguir con música y el tema, ¿se llama? Claro que sí, el tema que en la mañana estaremos ahí en Puerto Marqués filmando video para ustedes, ¿qué llamas? ¿eh? ¿acobones para todos? ¿cómo ustedes bailan? Están queridas de amor, pero se lo están hablando de este ángel, así es todo nuestro música, ellos son, ¡tropi norte! ¡Tropi norte! Si con usted se pudiera bailar algo tropical, pero no puedo, y es que mis brazos gorditos de sal, no las puedo aparcar, ¿cómo le haremos? Y es que la música va a empezar, y suelto yo, bailar no quiero, mi gorda quiere abrazar, y si me asfixia feliz yo muero, quiero bailar, a pantalla, quiero sudar, y a mi gordis, y a mi gordis la voy a sacar. Quiero bailar, y quiero sudar, y a pantalla, y a mi gordis, y a mi gordis la voy a sacar. Quiero sentir al bailar con usted, y abrazándome estoy, a una aplanadora, a mi me gusta sentir el vibe, meterme a la bola, y con una bola, si tú la invitas una vez a bailar, te juro por Dios, lindo que la gozas, quien la quiere soltar, y a la atracción, bailar con mi gordis. Quiero bailar, y quiero sudar, y a mi gordis, a pantalla, y a mi gordis, y a mi gordis la voy a sacar. Quiero bailar, y quiero sudar, a pantalla, y a mi gordis, con mi gordis la voy a sacar. Quiero bailar, quiero sonar, apantallar, yo mi gordo y la voy a sacar Para estos chicos de Trapilú desde este árbol, los pusieron a bailar, de verdad yo sé que hay casita también, con nosotros bailar y bailar y activar, y que hoy es de la vida, de verdad Adiós, adiós, adiós